señoras y señores 163 días que cosa yo espero que esto no llegue a 170 días yo espero que sea mucho menos puede ser 164 165 la verdad que no sé pero espero que no llegue a 170 señoras y señores ayer ustedes saben que la juez del tribunal de vallamón doña concepción del pilar y artúa pontón mantuvo una paralización del libro el caso lorenzo las vivencias de un detective privado está detenida la la cuestión esta el libro esto es esto por el de milton rodríguez en torno a doña iberia y a y a y a anacacho señoras y señores pueblo de puerto rico nos hicieron llegar un videíto donde anacacho está siendo interrogada por ambos abogados en este caso por el licenciado miguel torres y este también por el por el licenciado este miguel miguel torres que es el abogado de la familia de la familia cacho si entiende entonces y por carlos valga que es el abogado de milton de milton rodríguez vamos a ver ese ese video interesante en la corte en la sala 503 señoras y adelante ¡Suscríbete! 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 Y tampoco yo entiendo por qué tiene tanto miedo a que se publique el libro ese, porque yo siempre he dicho, y la gente en la calle dice, si usted no tiene hecha, usted no tiene sospecha. Eso es así. ¿Miedo a qué? Que se compren un perro, si tiene miedo. Y yo digo lo siguiente, si fue el manco, si fue el manco, pues entonces, pues olvídate que publique en el libro. Y en el libro, ¿qué es lo que va a decir Milton? Si fue el manco, ¿qué es lo que va a decir Don Milton Rodríguez? Es que fue el manco. Es que fue el manco. En el capítulo 1, ¿qué va a decir? Es que fue el manco. Y en el 2. Es que fue el manco. Y en el 15. Que fue el manco tomándose un refresco. Exactamente. ¿Con qué mano? Con la mano izquierda. Oye, señoras y señores, estoy de acuerdo con esto, el travieso. No sé cuál es el miedo. Porque ella dice, quiero que aparezca, que alguien hable, por favor, que alguien hable. Quiero saber quién mató a mi hijo. Eso lo dijo doña esta, Anacacho. ¿Ok? Y entonces ahora, que el detective quiere hablar, pues ella no quiere. Cosas, paradojas de la vida. Eso es así. Señores, para el viernes de la próxima semana, la honorable juez, doña Concepción del Pilar y Gartúa y Pontón, va a dar la decisión por escrito. Ahora, yo tengo unas dudas. Héctor, hay un licenciado que estaba allí, que era el licenciado Miguel Torres, que es abogado de la familia Cacho. Sí que habló y todo. Es la cosa. Pero, señoras y señores, allí también estaba un licenciado que se llama Ricardo Cacho. Repito, licenciado Ricardo Cacho. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video para que ustedes vean. A ver. Vamos a ver. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Miren aquí, si me pueden poner una bolita por ahí, allá, dale para atrás un poquito. Este señor que ustedes están viendo ahí, como que leyendo, mírenlo allá atrás. Ajá. Está leyendo, ese es el licenciado Ricardo Cacho. Síguelo por ahí, síguelo. Él se queda, él se requeda. Sí, resaca otra. Exactamente, porque pues ahí está leyendo. Entonces, mírenlo, mírenlo ahí donde va saliendo, que viene también, mírenlo ahí. Viene con la familia Cacho. Pero que ellos siguen. Dale para atrás un poquito, dale para atrás un poquitito ahí. Dale, dale para atrás un poquito. Dale para atrás, sigue, sigue, sigue un poquitito para atrás. Ahí, 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 ahí. Dale, dale suavecito para el frente. Mírenlo ahí, ese que viene del traje, del traje negro. Pero ese es el licenciado Ricardo Cacho. Páralo ahí, páralo ahí. Mírenlo ahí. Ese es el licenciado Ricardo Cacho, que entiendo que por ser Cacho debe ser familia de Ana Cacho, familia de los Cachos. Del papá de Ana. Del papá de Ana, exactamente. De Tito Cacho, a la verdad que no sabemos. Sí, sí, sí. Señoras y señores, yo voy a hacer una serie de preguntas. Yo voy a hacer una serie de preguntas. ¿Qué relación, qué relación tiene este licenciado Ricardo Cacho, primeramente, con la familia? Esa es la primera pregunta que yo hago, si tiene alguna relación con la familia. Segundo, ¿qué relación tiene, si alguna, con el licenciado Miguel Torres?